El Salmo del Día Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad Salmo número 4 Señor, no te alejes de nosotros Señor, no te alejes de nosotros Tú que conoces lo justo de mi causa, Señor, responde a mi clamor Tú que me has sacado con bien de mis angustias, apiádate y escucha mi oración Señor, no te alejes de nosotros Y ustedes humanos, ¿hasta cuándo ultrajarán mi honor? ¿Hasta cuándo amarán lo que es engaño? ¿Y se irán tras lo falso con ardor? Señor, no te alejes de nosotros Admirable en bondad ha sido el Señor para conmigo Y siempre que lo invoco me ha escuchado Por eso en él confío Así que tiemblen y no pequen Mediten en silencio en su lecho Señor, no te alejes de nosotros